Buenas a todos, aquí os traigo un vídeo rápido para enseñaros como han evolucionado los esquejes de bambú gigantes que planté ya hace unos meses antes de irme a Centroamérica y ahora que he vuelto a casa me ha dado una grata sorpresa encontrarlos tan bien desarrollados. Planteé unos pocos, unos que me envió Lander, un compañero de aquí de YouTube, esos se secaron, yo creo porque él me los envió por correo y hubo un problema, tardaron mucho y cuando me llegaron, me llegaron muy secos, pero luego encontré otras cañas de bambú gigantes por aquí y las planté con el mismo método, pero directamente cortarlas y plantarlas y estas sí que han cogido sin problema. No sé si será por ese problema de que vinieron un poco secas o porque a lo mejor la variedad esta agarra mejor que la que me envió Lander, pero bueno, parece ser que por lo menos con algunas variedades funciona. Como veis estas de aquí son las ramitas que venían ahí pegadas al esqueje que planté, pero esta de aquí, esta ya es una nueva caña, esta de aquí, que ha nacido nueva y va para arriba tirando y yo creo que casi toda, mira, aquí también tiene esta caña de esas nuevas, esta de aquí igual, esta es la única que nos ha sacado de las cañitas estas chiquititas. Pero bueno, aquí como veis abrimos el suelo precisamente para plantar este seto de bambú aquí, esto es una zona donde pega mucho viento, le da mucho viento aquí a esta zona del campo, el aguacate este recibe, cada vez que entran levantes fuertes reciben muchísimo viento y la idea es cubrir todo esto que quede bien cubierto con el bambú gigante este, que crece, este es uno que crece bastante alto y nada, aquí con el tanto tiempo se ha crecido aquí una parra y algunas higueras como veis aquí. Pero eso nada, para que veáis la evolución, que esta técnica funciona y nada, vamos a plantarlos aquí y a ver cuánto tardan en cumplir su función de seto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!